No tengo ningún pre interesante Venga Neo Que te aproveche Ripper Spectre No, pero no tengo level para Ripper todavía Ah, no hay ningún pre interesante Hoy sí me gustaría probar El 1500 que voy a des... Desrusear Ah, vale, vale Hoy me gustaría probar Probamos otro respawn hoy Por no estar todos los días en Dragon World Porque creo que además ya tenemos el... Ya tenemos el charm 590 Me quedan solo 10 puntillos para... Eh, 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 eh ¿Y este? ¿Moviendome? ¿Este qué? ¿Este qué, tú? Baboso Babosa Ese pavo, tío, esto raro Entonces, ¿qué tal os parece si hoy probamos en Booster Spectre? Creo que no hay nadie Nevia Espérate, lo voy a mirar de todas formas Que luego dicen que nos respetamos A ver dónde están los Booster Spectre aquí Taras, sí, a ver, Booster Spectre No está pillado ¿Cómo vas a ir si hay alguien? No, no hay nadie Booster al 200, GG Tarme a WT8 Nah, no voy a ir a WT8 Eh... No, pero vamos a probar Booster, ¿no? O sea, no hace falta rushear Me voy a llevar unos Glaciers, eso sí Aunque creo que también se lutean allí Pero bueno, nos vamos a llevar unos Glaciers No, pero... Ayer, ayer me morí Ayer fue la primera muerte ¿Tanto me van a pegar? ¿En serio? ¿Tanto pensáis que nos van a pegar? ¿O qué? ¿En serio? Barclays de la morna No voy a ir a Barclays, tío ¿Dónde está Barclays? Pegan bastante Vamos a probar Vamos a probar Me estáis calentando más vosotros Que otra cosa Vamos a probar Vamos a hacer un pool así humilde Humilde Y si veo qué tal Nos vamos y ya está No pasa nada ¿Cómo sabes que no hay nadie? En el Discord En el Discord lo tienen Encuesta Que haga un modo una encuesta Si nos morimos o no nos morimos Y ya está A ver, igual Inbu de De Ice en el Ciel Pero no, no No vamos a hacer Inbu Solo voy a ir a probar Tampoco quiero Ponerme súper serio Yo diría Inbu de Ice Y Gatling Nectlake O Nectlake of the Deep En vez de Glacier Yo haría En armo no puedo Tengo ya LifeLitch Lo peor es el LifeDrain En serio Y yo comprando Y yo comprando Glacier O por nada Pues me quito los Glacier Y me pongo Yo qué sé Garlics por ejemplo No sé Venga Ponemos ya el Set Por aquí Y como el Cash Peoráis A ver Os aclaráis O no os aclaráis Pues tío Mira Vamos a ir así Ya está Loco No voy a hacer caso A todo el mundo Loco No se puede hacer caso A todo el mundo De todas formas De todas formas No os preocupéis Vamos a ir a probar Es que tampoco Os ponéis nerviosos Y no sabéis Que tengo 43 Precars Y nos podemos Gastar 5 Precars En buscar Booster Spectre O sea que no No os preocupéis Tío Sí Ahora voy Sí Ahora voy Hala ¿Habéis visto? Es que de verdad Me ponéis nerviosos Tío Para nada Ponemos 8 y media 8 y media Hala Venga Vamos Ah Claro ¿Cómo vamos a ir Si no tenemos Cogida la quest? Espérate Vaya mío Vamos para allá Esto era En la caseta Esta de En la caseta Esta de Venore ¿No? O sea de De donde los Reaper Spectre ¿No? Si pruebas En Guerellena No Boosters Coño Ya me he calentado Si en Reaper Ja Ya Ya No 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 Hay, venores Es, hay Además pesan un huevo Las Terra Roach, es un coñazo Además es un coñazo Ya Sí que es un asco así lo de las Terra Roach Vaya, vaya Yo creo que era en este, ¿no? hay y es ella es 10 vieja el visillo ahí está eso vamos listo listo facilito niño let's go a verlo de lo del tema de pre defensa chavales es que si al final tenemos un montón de precar tenemos 38 break bueno en este caso teníamos 43 break así que no las usamos para que pues vamos a probar boosters vamos con pre defensa obviamente y ya pues coño aprovechamos aunque sea oop 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 hola sandefan que tal tío en ahora y es ahí está ahora sí ahí estés dónde está poco para el dúo hace falta poco no hace falta poco no te preocupes pero conmigo que necesito charmear a tomar por culo tomad por culo aquí cada uno se mira a su propio culo chavales ya falta vale ya está venga vamos no te preocupes yo como sea Yo creo que máximo van a ser 4 Creo Mira yo preocupado por los Glacier Y es que aquí luteaban Glacier Ni me acordaba Glacier y Stone Skin supuestamente Los Stone Skin para un futuro nos van a venir bien Estoy intentando usar las menos Supreme posible Hoy Supreme Ultimate Pero hay que usar Hay que usarla chicos F Pues no se quien ha dicho que Sinceramente quien haya dicho en el chat Que el daño de Life Leach es mucho más alto Tiene que hacérselo mirar Mirar el puto daño loco Osea no tiene nada que ver El daño de Life Leach con Osea no se quien ha dicho arriba Mejor que te ponga en el Click of the Dead Glacier o Glacier o Garlick Perdón Digo Garlick ¿Qué dices? Eh no, el Shield no está imbuido Armas, crítico y maná Pero llevo Prey y Defensa Para los Magos sí que es Life Leach Pero para los Magos Pero yo no soy Mago Claro No nos queda claro eso Pega la expansiva Ah amigo Pero yo no soy Mago Pero es que además Además uno en el chat lo ha dicho muy seguro Dice No, no Mejor Garlick con el Click of the Baby Ok Mira un Stone Skin Amulet Pero los tenemos A un mal precio creo Primero A ver Marque todavía está 5.000 Uh Nice No tienes concha o guitarra Eh La guitarra es al 250 Y la concha no sé a qué nivel Es la que es del acceso a War Tiger La verdad No tengo ni idea ¿A qué nivel es? No tengo ni puñetera idea A qué nivel era La verdad Va a formar también Llevando pre-defensa Y aún así también Glacier El daño es bajito De momento aunque sea Pasa que si hacemos Overlur Como estamos haciendo Sin darnos cuenta Pegamos aquí unas lureadas 6 nodos, tío Cago en la puta Yo ahora sí Incluso compré De defensa Me pegan unas tortas Y puto alucinas Y además aquí Aquí el profit es Lutear un puto hexágono al rubí Si no te comes Es una polla Aquí el profit es Lutear hexágono al rubí Chicos Si no luteas hexágono al rubí Y lo llevas claro Edita los ss No, no, no No vamos a hacer así tan cabrones ¿Te imaginas Hacemos eso? No, no, no Entonces si sacamos profit Bueno, no, no sé Pincha los cofres para las llaves No, pero ahora no me voy a poner A hacer la quest ¿Podemos hacer ahora la quest? ¿En serio? No hace falta, ¿no? Calaremos ¿A qué están matando? Bueno, vale, vale Pues ahora cuando dé una vuelta más Lo pinchamos, venga Al cofre No, al clicar cofres no se recibe daño ¿Qué dices? Clicar cofres Claro que no Está fumándote porrillos Ok, ¿qué es? No, estoy fumando, chavales Pero no para morir Ah, bueno Dago en el click Oh, vaya mierda Gracias por ver el video ¿Qué? ¿No? ¿Y sorts de veces? ¿Vale? Que si es SD Hola, Q Solo un plan ¿Por qué? ¿Tú? 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 Sean Llan ¿Tú P exhibitions webinars Sab O Harry guarda At Wolf Gracias. Joder, vaya streaming al aire, cabrón. Joder, 5 no, por favor. Se nota un huevo cuando se me termina Glacier, eh. Joder, chaval. Este cofre de aquí, decir, ¿no? ¿O qué decís? ¿Este de aquí? No, este no es. Ese es fake. Son los ataúdes. Eeeeh, calla, es verdad. Son todos los arcofobes. Vale, vale. ¿Cuánto crees que puede valer un Druid? 1100 más o menos en mundo verde. 40k hay de CEO por ahí, yo creo. Bueno, tampoco es para tanto. Pero este no me ha dado ninguna llave. Lo sabes, ¿no? 25k, ¿tú crees? 1100 en mundo open verde o green verde o... O sea, non-PVP verde. Perdón. Muy bien, es cuando fallas intentas con el próximo. Hace que no hago esta quest, por lo menos... Yo creo que la última vez que hice esta quest fue con Bardak. Y ya hace bastante. Nada, los fallo todo ahora. ¿Cuántas trampas de plata se necesitan para matar a Feroxa? O por lo menos 10-20. Por lo menos. Para que pueda empezar a pegarle. Bueno, este estimulo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya, pero es que en Green Battle Eye ahora mismo han subido los chares un poquito. Los que han bajado mucho han sido los de Yellow non-PVP. ¿1050 en serio? ¿En el bazar ahora mismo? ¿Qué nivel es Tumay? 1669, creo. Sí, por ahí. Oye, pues solo spawneamos momias, ¿eh? ¿Cuál es el como correcto del Kina? A partir del 500 a mí me gusta el Exor y Exor y Gran en Exor y Más, por ejemplo. Pero puedes combinarlo con Exor y Min. Voy a utilizar Exor y Más. Exor y Más cuando eres más bajito del 500 y bueno. Pero a mí me gusta ese combo. Ahora con la Skill Will es muy sencillo ese combo, la verdad. Vale. La última vez, dos se han ido a 30k de TC. Así que bajaron 1100 en el último mes. Se dio 20-25k de TC. Tía puta. ¿Nadie quiere ser ED? ¿Qué coño pasa en este juego? ¿Por qué nadie quiere ser ED? ¡Oy, niño de la madre! Me quito siempre... Se me termina el Glacier y me quito siempre el puto Sworring. Me cago en Dios. Acostumbrado a ponerme Myring en el Mighty. Oh, Stone Skin. Ojo, ¿eh? ¿Aquí no había una tumba? ¿Aquí no había una tumba? ¿No? Probaría que sí. 95k pero 30k sí, increíble aún así. Sí, sí, totalmente. Estuve jugando un 800k. Pensé que lo habías vendido. Tenía tiempo que no venía viejo. Aquí volviendo. Sí, tengo un 800k. Me compré un 800k. Que no le estoy dando ningún uso, la verdad. Debería darle más uso. Debería. Ahí te recomiendo más el plasma para el físico. ¿Qué el Sworring dices? ¿O qué qué? Pero es que los Red Plasma Ring valen pasta. ¿Qué los paga eso? ¿Paga tú? ¿Qué? No, los anillos también son 8-10k, tío. Carísimos, hermano. Carísimos. Como tú no los pagas, no te joder. A ti caros no son, no te joder. Tanto que se te preocupaba del profit que ibas a sacar, te ibas a preocupar del red plasma o del no red plasma. De todas formas, bueno, los puedes vender cuando le queden segundos. O no los puedes usar directamente y mejor y te ahorras esa tontería. De momento me han salido todo full mummies, eh. No me han salido ni una puta llave. Pero todo, todo full mummies, eh. Increíble. Nada, paso, está preocupándome por los red plasma. No me preocupo con el mainchart, tío. De todas formas, aquí no estamos... Estoy probando el respawn, tampoco estoy súper preocupado de hacer lo mejor aquí, ¿sabes? Solo saco mummies, eh. No estoy sacando... No estoy sacando ni una puta llave. No, no tengo la de ice. No tengo la de ice. Estamos probando hoy el respawn, chicos. Me apetecía probar. Pues la expia, la expia, incluso es más baja que en... Pues la expia, la expia, incluso es más baja que en... Green Reapers, ¿eh? Pero muchísimo más baja, ¿eh? Una barbaridad más. Una barbaridad más, ¿eh? ¿Por qué llevas el Inmove Manite? No de vida, porque... O sea, en la Sword dices, porque no necesito el de vida. ¿Por qué lo voy a llevar? No de vida. Pues solo saco mumis, ¿eh? Un poco es. Vamos a hacer un refill, ¿eh? Tampoco voy a estar aquí 3 horas. Un refill. Lo que pasa que, bueno, esas 5 breakas... Da igual, si son las regaladas que más. ¿No tienes bonefiddle? Por casualidad creo que es más rentable que el suncatcher. Que sí, que el bonefiddle y que el... Chavales. Y ya lo sé. Que el bonefiddle y la ocarina esa... No, la ocarina no. La concha esa es más rentable. Y ya lo sé. Pero la QS es para el 250. ¿Yo qué quieres que haga? Ya lo sé. ¿Para el 250 es la QS del bonefiddle? Yo me la soleo. No te preocupes. Si hacemos un vídeo. Pero que... ¿Es para el 250? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿nos puedes dar tu top 5 de lugares level quina? Solo porfa, level 600. Crack o MX. En lo mismo respawn donde estés cazando al 599. No te calientes. En lo mismo, no cambies. Que te va muy bien. Mierda esta, tío. ¿Eso sigue bugueado? ¿Que lo tienes que esquipear desde la enciclopedia, esto? Antes tenías que esquipearlo desde la enciclopedia. Estaba bugueadísimo. Sigue bugueado. Sigue bugueado. Estaba en su puta madre. ¿No tenías que esquipearlo eso desde la enciclopedia, crees que era? Bueno, es que no me acuerdo ya, eh. No. La primera llave. ¿Cuántas son? ¿Cuántas llaves son? ¿Todas? Dos llaves. Esa mecánica está así, queriendo. Tres o dos, chavales. Ya empezamos. Joder. Como los que decían lo del Glacier y lo del Netflix de Deep. Madre mía. Son tres, tú confía. Desde la enciclopedia, desde un cuerpo sin abrirlo. Vale. Ya tenemos dos llaves. Al empezar a correr el tiempo al lootearlo, lo deben contar como un ítem nuevo. Vente KTC que son dos. Tengo dos llaves, chicos. ¿Ya está? ¿Con eso ya podemos hacer la quest? ¿O no podemos hacer con eso la quest? Tengo que buscarlo ahora. ¿En serio? Ectoplasmic. Ah, vamos a ver. ¿Ahí está? Ah, blue estoplasmic. ¿No me sale la enciclopedia? Pues no sale la enciclopedia. Esto tengo que estar muy atento a la hora de lootearlo y ya está. Y lo escribe desde el cuerpo. Como dice Jun. Es el bestiario. Es el bestiario, ¿no? Claro, claro. El bestiario de los boosters. Pero... Es que no me salen. Tengo que matar más. Coño. Claro. Ah, estaremos atentos. Ya está. Lo haremos desde dentro de un cuerpo. Estaremos atentos. Ya está. A ver, ¿cuántas llaves son entonces, chicos? Que si... Que la haremos desde el cuerpo. No os preocupéis. Sube al acceso. ¿Al portal de Energy dices? ¿O a dónde? ¿Al portal de Energy que hay aquí arriba? A la pared. Digamos, aquí arriba, ¿no? ¿O a dónde? Aquí. Aquí en esta pirámide, vale. ¿Y ahora qué? Sí, los pilares. Sí, son pilares. Pirámide, dice el otro. Vale, déjame matar, ¿vale? Está claro que este respawn, a no ser que venga a dúo, a mi nivel todavía no... Eh... vale. Ya está. He dado click a la piedra negrita. ¿Está bien o no? Listo. ¿No tengo que hacer nada más? ¿No tengo que hacer nada más? Nada más, perfecto. Ya tenemos el acceso a Buster de Spectre. Perfecto, perfecto. Gracias. ¿Crees que si arme soy 210, skill 100 base? Pues igual te vendría mejor irte a Green Reaper. Estoy diciendo que este respawn... Mejor Grims 100%. ¿Green Reaper en Yalahar 100%? De Yalahar. Pues hacía un huevo. No sé si hacíamos 3,5. O algo así, una locura. ¿Quieres charmearlos? Bueno, pues vente entonces, pobre. Te vienes entonces y... Ya está, y te vienes con Glacier. Yo creo que sí le armas. Voy a poner también aquí el Foxtail, que no lo tengo. Vale, este. Bueno, como prueba está bien. Vamos a quitarnos esto ya. Y así ya lo dejamos así, ya podemos elegirlo cuando queramos. Como prueba de booster ha estado bien. Pero... O me faltan muchos levels o me falta mucho en general. O me falta mucho en general. Mucho daño extra de Duo, por ejemplo. Vale. Pero bueno, no está mal. No está mal. No está mal. Está bien haberlos probado. Está bien haberlos probado, aunque sea. Al menos. A ver. Si contásemos... Que no lo voy a hacer. Pero si contásemos, por ejemplo, el precio de los SSA nuevos... Pues sí que sacaría... Habríamos sacado profit. Hubiese merecido mucho la pena. Pero no vamos a hacerlo. Hemos looteado cuatro SSAs. Si ponemos... Nuevo precio de los SSA... Sacamos 77k... No vamos a hacerlo. No vamos a hacerlo. No vamos. Porque no es un precio real todavía. El día que esté, vale. Pero de momento no lo es. Vale. Pues vamos a ir a Green Reapers, ¿eh? De Yalahar. Creo que va a ser mejor. Meterle a Green Reapers. Vamos a dejarme que pague unas coins, ¿vale? Porfa. Pero bueno, como test, está bien. Como test, está bien. Ya. Bueno, no hay cuarto, dijiste, ¿no? Ya. Ya, 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 ya. Ya. Tampoco gasto mucho ahí en Green Reapers, chicos. Pero bueno, no vamos a llevar Ultimate a sobra. Y llamamos aquí unos Strong. ¿Para qué fecha ponen el SSA 25k? Nadie lo sabe todavía. Aparte, aunque el MPC está 25k, dudo que en el market se mueva ese precio por un buen tiempo. Claro, también depende del servidor, porque lo compró la gente a hacer su negocio, no es nada normal. Conozco un man que dijo que compró 2000 SSA para cuando suban de precio venderlos. Ya, pero el punto está en eso, en lo que tú dices, o sea, todo el mundo va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuando todo el mundo hace exactamente lo mismo, lo que pasa es que en el market se ponen todos nerviosos y con tal de sacarles un mínimo de beneficio, los bajan a... Los van a subir a 25k, pues como los yo compré a 5000k, pues los pongo a 5100k. Y ya les saco algo de beneficio, ¿sabes? Todo el mundo se va a poner nervioso porque todo el mundo va a hacer reventa. Y entonces van a tener que... Se van a, digamos, pisar entre ellos y van a tener que bajar más el precio. Pero bueno, eso... La gente... Bueno... Yo ya lo he dicho. Seguramente... Todavía no he comprado nada, todavía. Pero seguramente lo que haga es solo comprar Myrim para uso mío y ya está. Seguramente. O sea, será lo único que haga. No creo que... No creo que lo haga para hacer negocio. Sinceramente. Pa uso mío propio y ya está. Voy a holdear así como sigo holdeando PVU. Dale, cañita. Esa es... PVU. Me cago en la puta. Cago en Dios. Vale, podría ponerme pre-defensa de... De Green Reaper, pero no hace falta, ¿eh? O sea, no... De hecho, ya cazamos la última vez en Green Reaper y no hizo en ningún momento falta. Sí, tienes que estar atento a los combos, obviamente, pero no... Pero eso es normal, ¿no? Eso es normal. Yo me voy a comprar unos 100 de cada y listo. Igual los uso en emergencias. Ya está. De lujo. Ahí va. Luego lo mato. Gracias. Ahí a ver la diferencia de XP es brutal. Entre este respawn y... Ahora ponemos eso. Aquí no pillo las... Las rooster armor. No debería... No sé si debería pillarlas. Es que tampoco creo que merezca la pena pillarlas, la verdad. ¿Cuánto llegas a la ventana ahí? Por la última vez que estuvimos levantamos 3,5. Creo que fueron, o sea que estuvo bastante bien. ¿Qué pasa? Que el problema de Green Reaper es que sacas 0 profit. Por eso ahora mismo Dragon Walls para mí es lo mejor. Dragon Walls, Pirates, Exotic Caver. Para profit son los mejores respawns. Todo lo demás casi no da profit. La XP, la verdad es que en respawn lo ha quedado bastante bien, pero no... Para XP la han quedado muy bien. Te pones un Prey de XP en Green Reaper y lo vamos... Al día que se boosten, te pones Prey de XP y te pones... Te pones boost y aquí cruceas, level como un hijo de puta. Pero bueno, vosotros ya sabéis que con este char boost no nos ponemos nunca. Ni nos vamos a poner, seguramente. Que me calles, pues cállate tú. Y este... Este imbécil, loco. No sé, este pavo. Este puto random. Bueno, lo vais a ver de todas formas. La XP de... Pues venga, Tommy Wax. Un saludo. Es muy temprano para aguantar tonterías. Lo siento, hermano. Venga, un saludo. Saluda a tu puta madre de mi parte, papi. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Venga, un saludo, Tommy Wax. Chao. Chao. Es muy temprano, tío. Es muy temprano. Son las nueve de la mañana para aguantar a un cabrón ahí. Qué pesado, tío, loco. No quiero aguantar a nadie. Ay, no me apetece aguantar a nadie hoy, tío. Lo siento. Hoy tengo la pitopausia, chicos. Es lo que hay. Es lo que hay. Y ahora hacemos aquí un pull en Nightmare y ya está. Y volvemos a bajar a la cave. Y sería hasta la vuelta... Al menos la vuelta... No sé, que yo he visto que me viene bien. No sé si hay una vuelta mejor. Pues veis, ya bajamos aquí otra vez. Y ahora ya tenemos respawn aquí. No sé si habrá una vuelta mejor o más larga. Pero esta al menos para mí me viene bien. Igual hay una mejor, seguramente. Pero no la desconozco completamente. No la conozco. Vamos a meterle al de rango 3, que es más peligroso. Joder, y se mueve para tirar a Exorimin. Vaya, la IA de los monstruos en Tibia tiene una inteligencia increíble. Justo voy a tirar a Exorimin y justo se mueve la hija de puta. Cago en tu puta madre. Puro daño físico, eh. O sea, no te hacen absolutamente... O sea, es puro, puro, puro físico, eh. 70% de físico. Mira que llevo Zao Helmet, Prismatic Armor, Ornate Chessplate... Llevo todo físico y aún así 70 al físico. Es una locura, eh. Empezando la cave hay un pull para que no hagas eso de matar los Nightmares. Bueno, pero así lo charmeo, ¿no? Lo estás haciendo mal. Ah, sí. A ver, por ahí. Bueno, los Nightmares no los tengo, o sea, los tengo, pero los Nightmares normales no. Si hay en ese pull... No, a ver, te he dicho los Chans por ponerte una excusa. La verdad es que no lo estaba haciendo por los Chans, pero... Si en ese pull puedo matar 5 o 6 Nightmares cada vez que pegue una vuelta... Tampoco creo que vaya a matarlos muchas más veces, a no ser que me vaya para ir a cazar a Priso-1 o algo, ¿sabes? ¿Era en Priso-1 donde había Nightmares? No sé si era en Priso-1, yo creo que sí. Me viene bien el Dodges. Estoy a punto de conseguir... Bueno, podría conseguir Dodges ahora mismo, si quisiera. Tengo 590 puntos. Porque ayer... Ayer dando una vuelta por Port Hope... Ayer dando una vuelta por Port Hope... Que la vuelta fue... Que teníamos que comprar Blessing. Ayer dando una vuelta por Port Hope, chicos, nos encontramos 5 Triads. Y hicimos los Chans y nos dieron 50 puntitos de Charm frescos. Literalmente. Venimos de comprar Charm... Perdón, de comprar Charm... De comprar Blessing y ala. B2B, en Energy, tengo una pregunta. ¿No sería mejor llevar las Void Boots? Es que llevo mucha protección al Energy. Me lo dijisteis cuando estábamos haciendo el vídeo. Me lo dijo un par de personas. Y no, de... Bueno, de hecho, me lo dijeron al principio del vídeo, antes de empezar. Digo, debería llevar Void Boots. Es que llevo mucha protección al Energy. Tú date cuenta que el Helmet DK también da protección al Energy. Entonces, ya es muchísima protección. ¿Para qué quieres más? Las Void Boots creo que me cambiaban un 2% de protección al Energy. Creo, algo así. O sea, es nada. Es que nada, paso entonces. Para un 2% paso. Ahí se va a quedar ese paso de save. Ya te digo, creo que lo probamos al principio del streaming. ¿Cómo extraña a Bardak? Yo no le extraño. En realidad sí. Pero este es mejor. No estamos looteando absolutamente nada, ¿eh? Vamos en Waster. Pero mira la XP. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo que a tu prima? Ponca. ¿Ya empezamos? ¿Cómo? Pero también la extraño. ¿A quién? ¿A la prima de Tonka? ¿Cómo? Lo que debería hacer Zipsoft es quitar el CD del XzRs y el Lutito Tempo. ¡Qué mamada! Que compartan CD, ¿quiere decir que sean support spells? No, no. Está bien, está bien como está. Está bastante bien como está. Es que ¿cómo lo pones entonces el Lutito y el Xzeta? ¿Con qué tipo de spell lo pones? ¿Con spell de ataque no puedes? Te jode vivo el combo de ataque. ¿Qué lo pones como spell de curación y tienes que quitarte un turno de exura médico para tirarte un Xzeta o un Lutito? No, no, no. No merece la pena. Creo que está bien como está, ¿eh? O al menos... Te digo que creo yo que está bien como está. Desde mi punto de vista. Oye, no estoy luteando las Greads y mira, sabiendo que aquí no voy a hacer nada de Proxy, la vamos a empezar a lutear, ¿eh? Te digo en serio. ¿Qué? Cuidado. Otra vez la Rusted Armor, que no quiero Rusted Armor, coño. Pesado. Único main. Oh, Nightmare Blade. Let's go. Profit, cabrón. Único main. Hemos vendido al 1600, chicos. Y ahora disfrutamos de nuestra vida de low level otra vez. ¿Qué? No, que leen por culo. No, no. Que leen por culo. Leen por culo al Charlo, a ver si lo que tienes delante es dinero. No, el 800 es mío. El 800 es mío. ¿Por qué dices que he prestado? Está en mi cuenta, cabrón. ¿Cómo va a ser prestado? No, no. Está en mi cuenta. ¿Por qué dices esa cosa tan fea? Exacto. Ahí está. Gracias, Puzzle. Gracias. 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 Eso sí. Exactamente. Antes de abrir streaming, la pido permiso. ¿Puedo abrir streaming en tu canal? Y me dice sí. Y abro streaming en el canal de ella. Claro, y vuelta a empezar. Esa es. Esa es. Papi, ahí la has dado. Ahí la has dado al negocio. Ahí la has dado. Tú sabes. Tú sabes de esto. Se nota que sabes. Sí. Sí. ¿Verdad? Level. Vamos, niño. Let's go. Ah, mira. La XP. 3.5. 3.5. O sea, este es mejor respawn que Barclays. Porque además Barclays te da literalmente cero profit. Este al menos, mira. Si él ha obtenido suerte y saca una Nightmare Blade, tengo... Tengo profit. Sí, ahí está mi main, exacto. ¿Cómo? 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 Lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es, lo que es 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 lo que estamos... No Sí, sí me gustan Bueno, oye, pasear de vez en cuando Yo paseo todas las tardes al parque con mi hijo No pasa nada Que mirad la XP, loco, es que es una locura venir aquí No sé, RP quizás Otra Nightmare Blade, vamos niño, let's go, full profit Qué suerte estamos teniendo hoy, ¿no? Con las Nightmare Blade Loco, qué locura Buenas, Plus One, ¿qué tal, tío? No Ese Nevia ya es antiguito Nevia ya tiene... Nevia viene de un merge de... No me acuerdo, de dos server para ahí, o tres server creo No sé si es del merge de Relania famosa y alguno más para ahí, yo que sé No, tiene ya tiempo Tiene ya tiempo Pero este chat... Este chat es un reto, exclamación, exclamación, reto en el chat Exclamación, reto en el chat No le voy a tirar ni un boost a este chat Este chat no está para tirarle boost Relania y Concorda hicieron Olima Y después Olima famosa y Karna hicieron Nevia Exactamente, vale, gracias, Albert No me acordaba, es que ahí hubo unos merges como muy rápidos, ¿no? En un año o algo así fue todo, como en un año, un año y pico Tienen como dos merges seguidos Muy, muy raro Bueno, a ver, no muy raro, sino que tocó eso Tampoco vamos a decir aquí raro, pero... Mejor hubiese sido el merge de Nadora famosa y Karna Nadora no tenía tanto tiempo Nadora tiene un año y medio ahora mismo, creo No tiene tanto, eh Nadora no tiene tanto, claro, la putada es que mergeara un server que ya había sido mergeado en un año Es que ese era el problema, yo creo Cualquiera, tío, cualquier Aquí hay muchos Alex Joder, vaya pregunta Cabe la puta Pero Nadora murió al día 2 Nah, nah, no jodas No seas cabrón Aquí se debe la fusión de servidores, coño Porque aquí hay muchos El tema, vamos a ver El tema de que, qué nivel te tienes que comprar Qué nivel tal, papi Escúchame, cualquier nivel está bien Si lo importante no es qué nivel te compres Lo importante es que juegues Te estás preocupando por cosas que todavía no han ocurrido, papi Lo importante es que juegues y seas constante El level Recomendado que te tienes que comprar en el bazar Da igual Eso da completamente igual Todavía no has empezado a jugar y ya estás pensando en gastarte pasta Ponte a jugar Juega todos los días y luego ya piensas en eso Búscale el gusto a Tibia, ¿sabes? Recupera el gusto El que tú quieras, tío 5, skill 5 Skill 5 Skill 5, level 1000 No lo estás entendiendo A mí me entretiene más un low que un high level Sí, a mí también High level te exige mucho Muchísimo tiempo Muchísimo, muchísimo tiempo Joder, a ver si va a ser mejor Green Reaper que Drakenwells, tío Madre mía A la que looteas dos Nightmare Blade ya tienes profit para una hora entera O no guasteo tanto aquí A ver, no En Drakenwells tampoco, la verdad Queda más lejos Drakenwells, bueno, eso sí es verdad Pero bueno, a ver Jugar ¿Cómo? Oye, una pregunta Una pregunta para la gente ya de... Es que ya paso de recomendarle al chaval este porque... Uf, muy pesado Una pregunta Aquí en donde yo vivo son las ferias de mi pueblo ¿Vale? Son las ferias Ayer estuvimos en los fuegos artificiales, ¿no? Ayer fue el inicio de las ferias, tal, no sé qué Oye, hay tiendas Que se han cogido vacaciones Tiendas de particulares, ¿eh? No de multinacionales De particulares Que se han cogido vacaciones desde el día 10 O sea, del inicio de semana Hasta el 17 Eso es legal, tío Eso es completamente legal La gente... Dios que alucino, macho Cogen una... Una... Ese respawn está roto No, no está roto Yo lo estoy rompiendo Este respawn no está roto Porque aquí en este respawn un noob no lo rompe, yo sí O sea, la diferencia Ya dejaste seco el juego del shooter ¿Cómo? Ya dejaste seco el juego del shooter ¿Qué juego del shooter? Runerf el humilde Bueno, a ver Estoy siendo sincero Luego me preguntáis que por qué no soy sincero con vosotros Pues estoy siendo sincero, ¿no? Gracias Tonka Muchas gracias por esa raid Bienvenidos a todos, chicos Los que venís de parte del Tito Tonkas Tonkas and babies Que no entiendo No entiendo lo de dejar seco el shooter No sé Es que a veces me habláis en español Y yo el español no lo entiendo, tío Lo siento mucho Yo me habláis en chino No os entiendo Uy Me cayó Por las escaleras Que no sé si se refiere al ex Defian Si se refiere al Persis Si se refiere No sé a cuál se refiere Si ya dejaste en la quiebra al hombre Que tiene el stand del juego de disparar ¿Cómo? No le estoy Que de verdad que no te estoy entendiendo, tío Me estás intentando hablar De verdad Intenta hablarme en chino Que igual te entiendo mejor, papi En este streaming se habla en chino, ¿vale? Que no le estoy entendiendo De verdad os lo juro Parece que le estoy vacilando Pero que no te estoy entendiendo ¿Qué es tan? ¿De qué es shooter? ¿De qué me estás hablando? Es que comentabas el otro día Que eres muy bueno Que en ese juego del festival En el que se dispara Ah Vale Joder Me ha costado, ¿eh? Me ha costado llegar hasta Hasta donde quería saber Vale, vale, vale Eh, no, no, no Todavía no he ido Todavía no he ido Ayer, ayer empezaron Pero ayer solo fuimos A los fuegos artificiales Que mi hijo tenía muchos sueños Hoy, hoy vamos Hoy vamos Hoy vamos A eso A eso A eso lo de disparar Con la escopeta Y a los dardos A los dardos Todo difícil Es que te Te explicas un poco Como un libro cerrado O yo que soy tonto Que también puede ser Pero sí Bueno, a las casetas A las casetas, sí Casetas de las escopetillas De las ferias, sí Sí Buenas, John Mel ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Tengo back spawn ¿En serio? ¿En serio? ¿Tenemos back spawn? ¿Loco? ¿Estamos haciéndolo Todos los pull Que podemos? Sí Sí, hemos cambiado Hoy de dragon walls Bueno, hemos ido a probar Booster Spectre Y la verdad es que Booster Spectre Todavía no puedo Sacarle un buen rendimiento Pero es que aquí Es una diferencia abismal Tú date cuenta Que estamos casi a 4kk de expil ahora Sin prey, sin boost Es una puta locura Los green reapers de aquí Y alha Lo han quedado Súper, súper bien Para low levels Súper bien para low levels Como RP También tiene que ser Una locura Ese respawn Lo han quedado La booster Necesita chest break Con 2 in boost Puede ser Para boosters Eso y más daño Tampoco tengo tantos daños Chavales El 220 Ya caza ahí Yo creo que sí 220 aquí Yo creo que sí Yo creo que las armas Joder, y se mueven Para el exorimin Yo es que alucino A veces con los bichos De aquí de tibia Te lo juro Se mueve justo Para cuando lanzo El puto exorimin De verdad 180 Si eres de axe Con la de fuego Sí, con la fantasma ¿Qué me recomiendan Comprar como siguiente charm? Freeze o low blue Ya tengo doge y parry Píllate ¿Para qué te pillas parry? Nada Mala decisión De todas formas Píllate freeze Freeze poison O freeze gold O algo así Freeze es mucho mejor De hecho yo recomiendo Doge freeze De los primeros charms Parry no lo recomiendo Al principio Al principio no te sirve Luego te puede llegar a servir Pero no en todos los respawn Tampoco En algunos Freeze es mucho más útil ¿Puedes ayudarme En mis hunt En cobras Tengo 1 ek 1.2k Pero es muy difícil En ahí Bro Entonces Tal vez Tienes No hay buenos Inbus O tal vez Tienes No hay buenos Heal No sé 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 Can I use Magic level Magic level Food To heal More With the Xura Medico Can you help me Show wheels Or runes Yeah I can Yeah I can Wait a second I gonna I gonna Give me 3 minutes I gonna finish The lap And I give you A little Bit help But not Not too much I'm here Okay Okay Alright Alright Joder Joder Se queda Me cago En la puta ¿Cuánto te salió Ese micro En euros 100 euros Creo que fueron Creo que fueron 100 euros Pero no está bien configurado Yo creo que desde que me lo compré Siento que Este micro Tiene mucho potencial Pero no No soy capaz de configurarlo bien Para que se me escuche bien Y tal Aunque bueno Creo que se me escucha medianamente bien Pero Se puede escuchar mejor Este micrófono Se puede escuchar Yo creo que se puede Se puede utilizar mejor De mejor manera Vale Oye pues no ha estado mal Al final ¿Qué tal habéis visto El ratito de Han Chicos? No ha estado mal Al final Es que Green Reaper Es otra historia Este es el HyperX Quadcast Se llama Este micrófono Comprarle una mesita De sonido Para tener mejor configuración Seguramente Esa sea la solución Seguramente Seguramente Vale Vale Ha estado bien Ha estado bien Me gusta Green Reaper Green Reaper me gusta Pero no sacas tanto profit Está bien A ver 33 minutos 67k Ya Pero es que mira la XP Hemos llegado casi a 4kk de XP Ahora Es que a la que A la que se buste un día Rusia es aquí Como un hijo de puta ¿A dónde puedo ir Con un EK A un EK900 Sin set A Werylions Para farmeártelo Werylion Por ejemplo Por ejemplo Si quieres farmeártelo O Werylion Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Gracias por ver el video.